Gobernador, hablábamos en la crónica recién de la transmisión en vivo por Canal 12 de que es la última vez que vota, al menos que haya Balotage, como gobernador de la provincia, en su ciudad, y imaginamos eso es un sentimiento especial también, ¿no? Sí, bueno, el sentimiento es el mismo de siempre, más allá de la circunstancia. Es un día, bueno, no hubiera estado lloviendo en gran parte de la provincia, y pese a eso la cantidad de votantes es alucinantemente alta, muy alta, muy alta. Así que estoy contento por eso, digamos, que la gente venga y ponga su expresión de esperanza. Y, ¿no? Decime. Según las autoridades de mesa ya superió el 52% de votantes, es mucho para esta altura. Sí, depende de la mesa, pero está alrededor de 50, es una cifra muy alta. Si vos recordabas, el archivo de otras elecciones hasta ahora, era el 30, es una cifra altísima, y eso lo pone a uno más contento porque ves la cola con gente, y cada persona que pone su voto está poniendo, no un papel, yo siempre digo, no ponés un papel, vos ponés tus sueños, tus deseos de que tu hijo tenga trabajo, de que tenga plata para hacer la parrillita en el fondo, para tener tu casita, para lo que sea. Toda una jornada, si vos mirás el rostro de la gente en las escuelas, es un rostro esperanzado. No importa a quién vote, pero es un voto esperanzado. Y en Misiones, en un país que está con los estados alterados, lleno de estrés, Misiones está votando en absoluta tranquilidad, tranquilidad física y tranquilidad espiritual, y eso vale muchísimo. Así que, si contento con tu pregunta inicial, sobre mi voto en mi querida obra, en mi querida escuela, es un voto que intenta reflejar eso, la tranquilidad, la serenidad, la paz con la que estamos votando, y sobre todo la esperanza. ¿Hay expectativas en la provincia? Sí, sí, impresionante. No, no, casi 50, 60, 60. ¿La idea de llegar a 80, gobernador? Bueno, supongo que sería buenísimo, no te imaginás. ¿Qué sé yo? ¿Hacemos 40.5? ¿Cómo? No, porque calcular que a las 11 era 40.5, es de suponer que se puede, digamos, 60. Sería... El valor histórico, digamos, promedio. Sí, sí, cuando es una presidencial también hay como mucho más en juego, que se mueve más. ¿Cómo será Misiones el resultado? Porque depende mucho también cómo va a ser el futuro, ¿no? No, no, Misiones, bueno... La gente, hoy el poder es popular en estado absoluto, hoy es el día del poder popular, el día del voto. Así la gente dirá, la gente va a decir las cosas con energía, con fuerza, la va a decir bien, elegantemente, con su voto. Y lo que tenemos responsabilidad de gobernar, chico, grande, mediano, tendremos que someternos a lo que corresponde, que es la voluntad de quien nos manda, que es el pueblo. Así que no se puede estar menos que feliz, digamos, la gente va a elegir siempre con corrección, porque nadie vota contra sus intereses ni contra sí mismo, así que va a ser todo positivo. ¿A qué hora cree que van a tener resultados? No, calculamos, bueno, lo escuché al Ministro del Interior, ¿no? Son resultados nacionales, pero es de suponer que será pasada a las 21, 21, 30, supongo. Bastante. Y sí, porque son pocas boletas, son dos categorías, es como bastante sencillo. ¿Robernador irá a Buenos Aires a acompañar a Fernández Fernández? ¿Hoy? Sí, hoy. No, yo me quedo en Posadas, no, no, está la cosa de esta lluvia. Esa es la pregunta que va a... No, no, pero voy a mirar los resultados con la atención en Posadas, perdón. Voy a mirar con la atención con los amigos en Posadas, voy a recorrer un poco la zona, nuestro departamento, después me voy para Posadas a ver el escrutinio con mucha ansiedad y ya preparé el poschoclo todo, una especie de cábala que tengo. Don Raúl, ¿qué informe tiene la provincia? ¿Estás lloviendo mucho? No, está así, sí, está lloviendo, está lloviendo en todos lados, con intermitencias. Ahora creo que aún hay un corte de lluvia, por lo menos alcanzo a la centro, que vuelve a las 14. Va a ser un día complicado, bueno, pero no importa, para eso está el paraguas, para eso alguien inventó el paraguas, no pasa nada, hay que venir a votar igual. ¿Cómo va a continuar el día? Y ahora, decía, voy a recorrer, lo que dice siempre, vamos a recorrer lo que llamamos nuestras postas y después de recorrer el resto del departamento, no quiero concluir sin agradecer infinitamente a los fiscales de mesa, a todos, de todos los partidos, por la voluntad, porque gracias a ello hoy estamos ejerciendo el derecho al voto, a la autoridad de mesa, a la autoridad del ejército, de gendarmería, a la policía, a todo el que está, a los militantes de todos los partidos, a usted, a los medios. Si hay un movimiento en conjunto en el país, son cuando hay elecciones. El país se mueve en completo, en mis decisiones tenemos casi un millón de personas que están movilizándose, es el día del misionerismo y la argentinidad a pleno, así que mis felicitaciones como ciudadano a todos. Dos que tienen, por último, por mi parte al menos, digo, una, su decreto que permitió que la gente pueda viajar gratis, y lo otro es que la justicia electoral determinó que las boletas, así sean de las PASO, sean igualmente válidas. Eso, empiezo por el final. Las boletas de las PASO, ya ocurrieron las PASO anteriores, digo esto para algún fiscal por ahí extraviado que puede impugnar el voto, esos votos son válidos, ya ocurrieron todas las PASO, porque son votos prácticamente idénticos y el espíritu del votante está, digamos, que es lo que cuenta. Y el decreto, el 1901, que permite a la gente con sube viajar gratis, lo firmé con mucha alegría, que la gente tenga la posibilidad de poder desplazarse libremente con su besita a votar, digamos, de forma gratuita, como ya implementamos hace dos años el boleto estudiantil gratuito, es la misma lógica para el día de los comicios, ojalá sea para siempre, por ahora, es un decreto, no voy a hacer la ley, no lo sé.